... ... ... ... ... ... ... Salgaron, clásico, séptima carrera, soma al frente abierto el 4 máximo, en lucha con el 3 y un achito, por dentro queda el 1 Don Raúl, se desprende por el lado, el 3 de la pista del 4 máximo, entra fuerte Don Raúl, 4 metros, venido Don Raúl. Ahí está. Ahí está.